... ...abrir los museos a la calle, la cultura, el arte, nuestra historia, nuestro patrimonio... ...a todos los linarenses, las personas que vengan de fuera... ...y es una oportunidad para que todos los públicos, desde los más pequeños a mayores... ...pues tengan la oportunidad de aparte de conocer las propias exposiciones... ...que no son temporales en nuestros museos... ...tengan la posibilidad de conocer artistas de nuestra ciudad... ...y participar en muchas actividades siempre relacionadas con la historia... ...el patrimonio de nuestra ciudad. He intentado que haya mucha participación de la ciudadanía... ...y sobre todo lo que decía para todos los públicos... ...desde talleres de pintura para pequeños, visitas teatralizadas... ...hasta para personas con algún tipo de discapacidad... ...visita inclusiva en lenguaje de signos... ...también para niños con autismo, con pictogramas para que puedan conocer la visita de los museos... ...y luego actividad de música, aprender la bachata, aprender a hacer la gincana... ...que el año pasado funcionó, que es lo único que hemos mantenido... ...porque funcionó muy bien el año pasado y participaron más de 150 personas... ...es una forma divertida de conocer nuestra ciudad, de conocer nuestro museo... ...a toda la edad, hay desde familias enteras, jóvenes, niños... ...y es una forma divertida de ver nuestros museos y nuestra ciudad. Es indispensable la participación de la ciudadanía... ...Turiarte que ha organizado con nosotros toda la noche en los museos... ...y más de 100 participantes de todo Linares... ...academas de baile, de peña de flamenco, artistas, escultores, pintores... ...todos, pues para sacar la cultura a la calle... ...y por eso creo agradecer personalmente a cada una de esas personas... ...que ha participado de forma altruista en esta noche de los museos.